Son proyectos que no son de la noche a la mañana, para que finalmente sean factibles hay que dedicarles tiempo y bueno, ahí lo que te puedo decir es que van avanzados los trámites, ya los inversionistas han platicado con la gente elegido, ya hicieron los tratos correspondientes, ahorita están en la etapa de conseguir los permisos de todas las dependencias federales involucradas y de conseguir la parte de los recursos por financiamiento que se necesita también para sacar adelante el proyecto. Por eso, yo creo que las cosas no se deben de apresurar, esta es una inversión muy grande para el municipio de Canatlán y bueno, todos los que están involucrados se están tomando las cosas con calma precisamente para poder asegurar que el proyecto se ha llevado a cabo.